... Ya saben, el domingo a las 12 de la mañana el Club Deportivo Euro recibe al Real Unión de Irún. Emilio Larraz ha ensayado opciones para cubrir las bajas por sanción de dos jugadores habituales, de Mustafá y Edu García. Los zaragozanos quieren aprovechar su buen momento. La buena dinámica de resultados que encadena el Club Deportivo Euro le hace estar en la zona cómoda de la tabla... ...y dota a su plantilla de una gran moral para recibir a uno de los gallitos de la categoría. Sí, recibimos a un rival complicado que está en un buen momento, pero nosotros también lo estamos... ...y le plantaremos cara, como ya lo hicimos en Liga y en Copa, que incluso les ganamos la eliminatoria. Se enfrentan dos equipos que se conocen a la perfección por esos enfrentamientos que han tenido este curso. Pero ha pasado tiempo y ambos conjuntos han crecido. Han pasado ya unos meses de esos dos partidos. Yo creo que los dos equipos hemos progresado, pero lo que nos importa a nosotros es que estamos en un buen momento... ...y seguro que sacamos algo positivo este fin de semana. El apoyo del público que se dé cita en el Carmen será fundamental para ponérselo difícil a uno de los históricos del fútbol nacional.